¿Qué tal amantes del séptimo arte? Bienvenidos una vez más a Cine en la Casa. Un viaje en el tiempo. Una exploración novedosa de la clásica lucha entre el bien y el mal, pero el salto del drama a la ciencia ficción de Abba Duvernay resulta en un filme genérico. Una exploración novedosa de la clásica lucha entre el bien y el mal, pero el salto del drama a la ciencia ficción de Abba Duvernay resulta en un filme genérico. Por sus tintes filosóficos y conceptos de física cuántica entretejidos con la historia de una niña en búsqueda de la autoaceptación, la aclamada novela Una arruga en el tiempo de Madeleine Lengle publicada en 1962 era calificada como un libro extremadamente difícil de adaptar a la pantalla grande. Sin embargo, respaldado por un presupuesto de 100 dólares millones de dólares, la directora nominada al Oscar Abba Duvernay y un elenco estelar, Disney fue el valiente candidato que se aventuró a adaptar el libro imposible 56 años después de su publicación. Después de la misteriosa desaparición de su padre, el físico brillante, Alex Reid, Chris Pine, la joven Meg, Storm Raid, cae en una depresión. Esto, aunado al bullín que sufre en la escuela, le han causado problemas de autoestima. Pero todo cambia cuando su hermano menor, y niño prodigio, Charles O'Allá se le presenta a la señora como, Reze Witherspawn, a la señora quien, Mindy Kaling, y a la señora cual, Oprah Winfrey, tres seres fantásticos que le informan que su padre está vivo y la envían en una misión para salvarlo. Meg, junto con su amigo Calvin, Levi Miller, y su hermano Charles O'Allá se, Derrick McAve, utilizarán el concepto de un teseracto, una arruga en el tiempo, para poder viajar entre dimensiones al planeta Kamasots, donde habitan la oscuridad y la maldad que contamina todo el universo. La clásica lucha entre el bien y el mal, la luz vs la oscuridad, es el tema latente dentro de todo ejercicio cinematográfico. Tal y como el libro en el cual está basada, Un viaje en el tiempo logra explorar esta temática desde una perspectiva que se siente novedosa e intrigante. Desafortunadamente, esto no es suficiente para cubrir los huecos dentro de la trama, ni la falta de consistencia en su narrativa. Para quienes nos acercamos a esta historia por primera vez a través de su representación en la pantalla grande, la cinta nos deja con varias interrogantes al tratar de entender las motivaciones de los personajes. La película simplemente no logra sentar las bases y presentar de manera coherente el inicio de la aventura, ni cómo es que los protagonistas coinciden en esta travesía. El filme entonces inicia una misión por recuperar la atención y fe del espectador, lo cual consigue hacer hasta que los personajes aterrizan en el planeta Uriel, un colorido, aunque plástico, paraíso utópico producto del uso extensivo del hit con flores parlantes y seres que pueden surcar los cielos. Otro aspecto en donde la cinta flaquea es el ritmo, particularmente en la manera en que desencadenan los eventos y el suspenso que nos llevan al gran clímax de la historia. El motor que mueve al filme son sus moralejas sobre la individualidad, la diversidad, el equilibrio y la enseñanza definitiva. El amor es la única arma en contra de la oscuridad. En este aspecto, la participación de Oprah Winfrey se siente más, si te gustó este video dale me gusta, comparte hasta otro video.